Ahora, no hagan ustedes que nosotros clamamos para que saquen el pájaro de aquí. Hubiera muchos clamores que se levantaron para que el pájaro... Que el embajador de los Estados Unidos quiere burga americana, ¿no verdad? Que eso nunca se dice visto. Dije, ahí va él con su esposo. Oh, gloria. Pero con el tiempo del Señor se cumple cuando él quiere a su tiempo. A la mano se abrió. Ahora la gente, hermano, la gente está en un caos pensando cómo Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. A la mano se abrió. Si todas las encuestas salían. Hillary Clinton con 76, 68. Y Donald Trump con 36. A la mano se el cordero de la gloria. Y en el día de los votos salía Donald Trump con 78. Y Hillary Clinton con 36. ¿Cómo aconteció? Gloria. Gloria. O sea, ¿quién puso Donald Trump en los Estados Unidos? ¡En el país! ¡En el país! ¡En el país! ¡En la sociedad! Yo le estoy diciendo, chupé el sol a ojo con el rey amado. Porque es que Dios sabe que una mujer no tiene potencia. A la mano se abrió. Y él sabe que una mujer no tiene potencia para gobernar la potencia mundial del mundo. A la mano sea el cordero de la gloria. Y por eso avanza. Como los Estados Unidos se revoltó, se vio contra Dios. Entonces Dios, cómete ese presidente ahora. Chupé el sol a ojo con el rey amado. Pero como Donald Trump no quiere saber los pájaros. Se ve el pájaro porque llegó el tiempo de Dios. A la mano sea Dios. ¡Se va porque llegó el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias!